Ahora si, bienvenidos a la cuarta edición de Conectate con Tribuna Vinotinto Ahora si esperando que todos se conecten para realizar esta entrevista que le haremos al lateral derecho venezolano Alexandre González con amplia experiencia en la selección nacional, experiencia también en suelo español, en suelo suizo Ya una amplia carrera en suelo europeo y bueno esperando que todos se conecten para que iniciemos la entrevista Que le haremos a Alexandre González lateral venezolano con ya como les comenté amplia experiencia en suelo internacional, en suelo europeo Con el John Boyce, con el Arau, con el Tun de Suiza, con el Huesca de España donde también fue importante en ese ascenso que tuvo O que tuvo el Huesca mejor dicho, hablando que hacer la conexión con Alexandre para iniciar la entrevista que le haremos Al oriundo, parece que de Caracas, hay muchas dudas con respecto, ahora si, ahora si lo tenemos Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido a Tribuna Vinotinto, agradecerte por la oportunidad y bueno, agradecido de verdad por que estés con nosotros acá En este cuarto capítulo de Conectate con Tribuna Vinotinto, ¿cómo estás? Muy bien, primero que nada agradecido, disculparme por la hora, es que estaba haciendo cosas con los niños Y bueno, agradecido siempre por la oportunidad de estar aquí conversando y charlando un rato contigo Así es Alex, primero empecemos con una duda que anda por ahí siempre, yo haciendo o mi equipo con el trabajo de producción Hay cierta duda, ¿tú naces en Maracay o en Caracas? ¿Por qué? ¿Por qué existe esa duda en las redes sociales? Si eres Maracay o caraqueño de nacimiento No, no, yo soy caraqueño de nacimiento, incluso nací en el Pérez Carreño Siempre he habido esa confusión, que no sé, pues mis inicios del fútbol habrán puesto Maracay y se quedó de por vida Pero siempre he aclarado que soy de Caracas, nato de la capital Ok, ahora hablando Alex, de tus inicios, por ahí investigando un poco Pude saber de que tu papá y tu tío fueron futbolistas, pero de futbol sala, ¿no? De ahí nace ese amor al fútbol, me imagino Sí, bueno, mi padre y mi tío jugaron futbol sala en la furia del Caracas Que se llamaban en aquel tiempo, en el año 95, 94, por ahí Yo habré tenido tres años, dos años Tengo muy poquitos recuerdos físicamente de eso Tengo fotos Mi padre jugó amateur Sí jugó un par de veces con el Galicia Y en aquel momento, pero profesional como tal Fútbol sala, igual mi tío Y ya después emprendí yo la carrera como futbolista profesional en el Caracas Fútbol Club A mediados del 2011 Y a partir de ahí nace el tema futbolista dentro de la familia Ahora, pero siempre ese amor al fútbol, ¿no? Imagino, porque siempre, me imagino que en esa época existía el auge del béisbol Como existe todavía, pero siempre te gustó el fútbol Siempre, siempre, sí Tengo muchas anécdotas que jugando béisbol, que mi padre me puso a jugar béisbol en algún momento Pero imposible Que va, no rendía Para nada el fútbol Y así que opté más por jugar al fútbol Igual en el liceo y en el colegio siempre jugué voleibol y basquetbol Y todo eso de deporte Pero en realidad lo que me apasiona es el fútbol como tal El San José de Calasanz Ese colegio, me imagino, tiene mucho recuerdo, ¿no? Sí, sí Ahí inicié yo mis pasos por el fútbol Al final tenía a mis padres junto con mi tío y familiares Tienen una escuela de fútbol en Catia De fútbol sala, donde jugaba fútbol sala Y al mismo tiempo jugaba fútbol en el Calasanz Siempre intenté estudiar Era un poco el tema por el Calasanz Que a fútbol Y intenté optar por un cupo en el colegio de ahí Pero nunca me lo dieron Así que me quedé solamente jugando fútbol Y al final tuve que hacer mis estudios en otra escuela Ok, sí, esa es la información que más o menos manejamos Saludamos a la gente que ya se va conectando Por ahí te mandaban saludos desde Mérida A ver, gracias a todos los que desde ya se están conectando Conéctate con Tribuna Minotito Este cuarto capítulo con Alexander González Lateral del Mirandés de España Con también amplia experiencia con la Minotito también Alex, te pregunto, ¿tienes buena memoria? Muy buena Muy buena ¿Qué pasó? A ver si recuerdas el 15 de agosto del 2010 Ese año debutaba yo como profesional Incluso creo que A ver, en el polideportivo, en alumno Sí, exactamente Yo debuté en Valera, puede ser ¿Cierto? Correcto Corrige Sí, bueno, ese partido era muy especial O sea, especial Yo no me esperaba que iba a jugar Porque en ese momento estaba la regla del juvenil Sí Y Fernando Aristigueta jugaba delantero Y estábamos con Noel Chita Samicente Que utilizaba mucho el juvenil de lateral derecho Y al final afuera, fuera de casa Jugaba con el delantero Así que Aristigueta jugaba ese día Que era lo más seguro Pero al final no terminó jugando No recuerdo por qué razón Y me terminó tocando debutar ahí en el En Valera contra Trujillano Ahora, corríeme si me equivoco Porque investigando un poco A ver, no pasa nada si me equivoco Los datos que yo tengo es que tú debutas Ante el Caroní El 15 de agosto del 2010 Y en ese entonces te dirigía a Zafrino Bencomo No sé si antes o previo a eso Ya habías disfrutado minutos No, no, ya yo ahí Yo había jugado Lo que pasa es que Creo yo Que aparece esa información O tienes esa información Porque La segunda división del Caracas Fútbol Club Creo que era Era ya un poco profesional Y esa puede ser la fe Sí, correcto Yo debutaba como profesional como tal Y en ese momento Sí estaba con Zafrino Bencomo Pero como profesional como tal Con el Caracas Debuté con Chita En ese partido de Trujillano Ahora, Alex Siempre Siempre el sueño Como caraqueño Me imagino Fue jugar en el Caracas En el equipo grande de la ciudad ¿No? Totalmente Siempre Siempre fue así Desde pequeño Siempre veía Alejandro Lobo Guerra Que prácticamente O prácticamente no Un referente Dentro de nuestra Oh, y después compartiste con él ¿No? Sí Siempre lo veía Y cuando él iba a entrenar Yo estaba muy joven Y él Le estaba optando Por jugar profesional Imagínate En aquel momento Y luego después Se dio la oportunidad De que pude entrar En el Caracas Fútbol Club En las inferiores Y ya él jugaba profesional Y lo veía un poco Veía un poco Veía un poco los entrenamientos Y esas cosas Al final Mi carrera pasó muy rápido Salté de una categoría A otra Muy rápido Y igualmente De los liceos Corré muy rápido De un liceo a otro Por el tema del fútbol De intentar compaginar El tema de Estudio Con deporte Y al final Y al final Terminamos jugando Juntos Y claro Eso fue El mayor sueño Que puede tener Uno como futbolista O como deportista Como Como béisbolista Cualquiera Evidentemente Quiere jugar Al profesional Y no todos Logran llegar Y yo Fui un afortunado Pues de la vida Y de todo Para poder Estar En ese En ese En ese debut Y en esa plantilla Que gano muchas cosas Si por acá Nos llegaba Un comentario Alex Les agradecemos A todos los que Se estaban conectando Por acá Decía el comentario De que Roberto Y Alexander González Los mejores laterales Derechos del país Por ahí es una opinión Que se da mucho a conocer De que Alexander O mejor dicho Tú y Roberto Son de los mejores laterales Derechos del Dios Pinoza Fue quien hizo el comentario Les mandamos un saludo A Ani De Paz Que se conecta también Ya son varios Los que se conectan Alexander 24 del 2011 Ante el Carabobo Digo Misael Delgado ¿Qué recuerdos Detrás de eso? ¿Cuál? Perdona 24 de febrero Del 2011 Ante el Carabobo En el Polideportivo Misael Delgado Tu primer gol En Caracas ¿No? Si Entro de cambio Y quedamos 2-1 Me parece Que ganamos ese partido Correcto Correcto Buena memoria ¿No? Si 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 me vas diciendo Me voy acordando De 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 Fueron momentos Muy Muy agradables Momentos que 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 Recuerdo Bastante El cual Este Ese Ese día Tuve la oportunidad De 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 Y quedar Dos a Uno Un partido Bastante difícil Donde 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 Era grama artificial En aquel En aquel momento Creo Creo Bueno Creo Que Hoy En D Sigue Siendo Artificial Si Correcto Todavía Y Y Y Pues Un ambiente Muy bonito Donde Donde Pude Lograr Uno De Uno De Los goles Porque Ese no fue El primero Como tal El primero Fue En el Olímpico Contra 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 No recuerdo Contra quien fue Llaneros Importa no pasa nada Fue contra Llaneros Fue contra Llaneros En el Olímpico Donde pude Pude marcar Mi primer gol Pero Esa noche También la recuerdo La de La de La de Carabobo Donde pude darle Los tres puntos Al equipo Y En ese momento Estaba Seferino Bencomo Como Director técnico Ahora Alexander En esa época Del Caracas Compartes Con muchos jugadores Que hoy están En la selección Nacional Y que compartiste Con ellos En la selección Caso Otero Caso Romulo Otero Caso Aristigueta Caso Joseph Martínez Que más adelante Vamos a estar comentando Su vida a Suiza Que se van juntos A Suiza Pero compartiste Con varios elementos Varios jugadores Que hicieron vida En la selección Caso también De René Vega Caso de Franklin Lucena Parte fundamental De su momento Que era la selección De César Farías ¿No? Si Si Bueno Esa selección La verdad Yo llegué muy joven A la selección O llegamos muy joven Mucho Pero fue uno De los primeros Junto con Yo André Orozco Y esa camada De los sub-20 Que habrían clasificado Por primera vez Un mundial Que es la generación De Salomón Que hoy en día Está de De varios Que bueno Uno referente Como Salomón Después Este Semá Velázquez Y todos ellos Y luego Luego llegamos La La generación Del 92-93 Donde estaba Joseph Donde estaba Donde estaba Otero Donde estaba Aristigueta Donde hoy en día Prácticamente Son muchos Claro Hoy en día Hay muchos más Porque Porque se unen Varias generaciones Incluso esa generación De Soteldo Que es otra Que creo que La generación Que viene después Que también Clasifica al mundial De Wilker Fariñez Y ahí nos encontramos Todos nuevamente Alexander Estabas comentándonos De la generación Del Caracas En ese momento Recuerdo que Que también está Que quedaste campeón Con el Caracas Si no me equivoco Si ese año Fue muy bonito Porque ese año Ese año Quedamos campeones Del torneo local Obviamente tuve el privilegio De jugar con el Pájaro Vera José Manuel Rey Muchos referentes René Vega Si Pesos pesados Muchísimo Y en la selección Y en el Caracas Y a nivel nacional De los que De los que más cosas Han ganado En nuestro fútbol Y Y muy muy referentes Dentro del país Luego me tocó Participar En la selección Con ellos nuevamente Con No conocí a Arango Pues Ahí conocí a Arango Estaba Roberto Rosales Uno de los más jóvenes Estaba Luego llegó Otero Después llegó Joseph Pero Yo estaba ahí Entre Entre la mitad ¿No? Y con ellos Ganamos muchas cosas En el Caracas Recuerdo que ese año Quedamos campeón Del torneo Logrando la estrella Y luego De Copa De Copa Venezuela También Luego nos fuimos A la selección Luego también Participamos En la Superamericana Juego de Libertadores Correcto Eso te iba a comentar Sí Tan joven Y disputaste también Copa Sudamericana Y Copa Libertadores Una bonita experiencia Me imagino Muy bonita Muy bonita experiencia La disfruté bastante La verdad que En mi carrera A mis 27 años Ha pasado todo Muy rápido Muy Muy veloz Y Ha sido Ha sido muy Muy bonito Muy bonito lo que ha pasado Y No me arrepiento De absolutamente nada Volvemos un poco A lo de tu Estadía en selección En Caracas Y desde muy joven O vestiste los colores De la selección nacional Estuviste en el Sudamericano Sub-17 Del 2009 ¿No? Sí Pasé por la mayoría De los procesos En el En el Sub-15 En el Sub-15 Que de fuera Luego Fui al Sud-17 Luego fui al Sud-20 En el Sud-20 Ya jugaba en el Caracas Y era juvenil Del Caracas En ese momento Pero ya venía Jugando Bastante Y Luego de ahí Fui a la A la selección mayor Y luego En el 2012 En enero del 2012 Me tocó Partir a Suiza Que fue Fue donde Donde Hasta el Sol de hoy Estoy en Europa Desde el 2012 Sí Además que Que bueno Como tú comentas Prácticamente hiciste Eh Digamos Todo el recorrido De selección nacional Sub-15 Sub-17 Sub-20 Hasta selección mayor Eh Alexander Hablamos un poco De De tu vida a Suiza Eh Háblanos un poco De cómo fue el proceso Te vas con Joseph Cómo fue adaptarte A A Suiza Ese cambio De Venezuela a Suiza Cómo Cómo se da eso Pues Fue 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 todo Muy rápido Eh En el 2012 Me tocó partir a Suiza Firmó un contrato Por cinco años El cual Pasaba Obviamente De la capital A A uno De los De los De los países Con mayor calidad De vida Del mundo Donde hacía Muchísimo frío Donde Para un joven De 19 años En aquel momento Era súper complicado Y súper difícil Vivir fuera De tu familia Lejos de tu familia Y la verdad Que Al principio Fue un poco Un poco Duro Pero al mismo tiempo Fue bastante agradable Porque era la primera experiencia afuera Era muy joven Eh Tenía pocas responsabilidades Estaba viviendo Un momento De mi carrera Muy agradable Muy bonito Y lo disfruté bastante La verdad Que mi estadía en Suiza La disfruté bastante No pude No pude Hacer mucha vida En el club Que me firmó Pero fuera del país O sea Fuera del país No Fuera del club En el mismo país Este Tuve muy Muy buena participación Más que todo En el TUM Donde Fue donde Me fue mucho mejor Y ya luego Me lesioné De la rodilla Me perdí La Copa América De ese momento Que creo que fue La de Chile En el 2000 2014 O 2015 Si no me equivoco 2015 Y Si Y que fuera Por una Por una lesión De rodillas Que estaba chita En ese momento Y ya luego Este Al año siguiente Ya caí en huelga Ahora Alexander Coméntanos un poco De De cómo se da Me imagino Que al irse A Suiza Juntos Yosef Y tú Entablaron Una relación Muy buena Si Bueno Nosotros Ya habíamos Participado Mucho tiempo En el Caracas Si correcto Y además En la selección Nacional Yosef Yosef Club Viajamos 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 juntos Éramos Dos venezolanos No sabíamos Alemán Solamente español Y bueno Al final Ahí nos apoyamos Muchísimo Sabiendo que en cualquier momento Nuestra carrera Se iba a separar Porque es así Porque era muy difícil Sin salir juntos Sin salir junto a un mismo club Y luego de ahí Obviamente Se separó Porque yo me tuve que ir Luego él se quedó Luego él se tuvo que ir Prácticamente abrió las puertas del TUM Yo fui al TUM nuevamente Él regresó Al Jumbo Y en Suiza Y de ahí se fue a Italia Y ya de ahí Pues Correcto Vimos un poco Un poco La comunicación Del día a día Y ya luego Pues Si ya se fue A la MLS A Estados Unidos Y ya después de ahí Pues nos encontramos En la selección Y un poco más Ajá Además que No hay una Me imagino que Que experiencias Hay muchas Desde esa llegada De dar ese Ese choque Caracas-Suiza Me imagino que Que experiencias Por montones Alguna experiencia Sobre el idioma No sé Sobre la comida Sobre los entrenamientos Cómo fue ese primer entrenamiento Alguna experiencia cómica Que le quieras cortar Ahí a la gente Si bueno Fue muy Pues todo era una experiencia Incluso Llegar al aeropuerto Y todo era Era fabuloso Todo era maravilloso Pero si recuerdo Que yo llegué En ese momento Llegué He tocado el autor Y me tocó trabajar Aparte No me tocó Entrar de inicio Con el equipo Lo cual yo sé Sí Y bueno El primer entrenamiento Que me tocó Con el equipo Estaba congelada La cancha Llena de nieve Y yo Yo suponía Que no entrenaríamos Y resulta Que sacaron Ciertas palas Para todos los jugadores A sacar la nieve Para poder entrenar Porque entrenamos En cancha artificial Y eso fue Realmente un choque Porque yo me imaginé Que no entrenaríamos Pero bueno De ahí Muchas experiencias más El tema del idioma De cómo nos comunicamos A través de señas Fue muy bonito Lo de Suiza Fue muy bonito A nivel A nivel social Más que a nivel deportivo Porque al final A nivel deportivo Capaz no éramos Lo que los dos queríamos Pero sin embargo No Como te digo El futbolista Hoy en día Es una persona Privilegiada Que al final Tenemos muchos sacrificios Porque en realidad Tenemos muchísimos sacrificios La gente piensa Que es fácil Pero la verdad Que Haces lo que te gusta Te pagan por lo que te gusta Y pues Conocer Nuevas experiencias Nuevos mundos Y Sin dejar de ser Un deporte Muy 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 sacrificado A nivel A nivel sentimental Y a nivel familiar Más que nada Sí Totalmente Eso es Parte de que la gente No conoce El sacrificio que hace El futbolista Desde muy pequeño Desde por ejemplo A veces abandonar El hogar Y ir a otra ciudad A jugar este deporte Estar de tus seres queridos Perder este desfecho Importante Y eso es un sacrificio Que hacen a veces O que la mayoría De los futbolistas hace Y que la gente no reconoce Leemos Alex Reparte los comentarios Que nos llegan Por acá El mejor lateral derecho Que ha pasado por el Elche Víctor San 24 Comenta por acá A ver K de Melón Dice vecino Te quiero A ver No sé si Son vecinos O se conocen Por acá Dice Ah se conocen Son vecinos míos De todas las vidas Sí De todas las vidas Ah bueno Qué bueno Qué bueno Por acá Jugadorazo Cómo se te echa de menos Por el Elche Saúl Clement También A ver A ver A ver Leemos más Comentarios Muy buen jugador Saludos de Caracas Ahí Donde nació Alexander González Alex Seguimos Y hablamos Desde el 5 de mayo Del 2012 Tu primer gol En Suiza Me imagino Un momento muy bonito Sí 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 Recuerdo Lo recuerdo Creo que fue contra el Cervet Y Fue el 2-1 También O el 1-0 O algo así O el 2-1 O el 1-0 También Lo recuerdo Lo recuerdo bastante bien Creo que ese Ese Eso fue uno de los momentos Más bonitos De lo que viví en el John Boy Porque Yo al final Empecé entrenando tarde Entraba muy poco A las convocatorias Y luego me tocó jugar Me tocó jugar El primer partido Que era un clásico John Boy Toon Toon donde hice Bastante vida Donde Donde al final Fue donde Más Más goles Hice Donde más Más participación Donde más regularidad Tuviste Exacto Exactamente Y ya luego Este Ese gol Pues era mi primer gol En Suiza Después de 5 o 6 meses De haber llegado Y claro que Lo recuerdo muy bien Alex Avanzamos un poco En el tiempo Y tu fuiste parte O eras parte De esa selección Que hizo historia Con Venezuela En el 2011 En esa Copa América Que Que sensación Te deja Que momentos tan bonitos Viviste con esa selección Jugaste un partido Muy emocionante Ese 3-3 ante Paraguay Que fue una locura De verdad Lo recuerdo Ese partido emocionante Y para muchos Venezolanos Queda como el partido Más icónico De todos los tiempos Para la selección De Venezuela Pero háblenme un poco De esa experiencia De esa Copa América Donde Venezuela Por primera vez Llega al cuarto lugar La mejor participación De Venezuela En la Copa América Sí, para mí Viendo todo Viendo todo Viendo todo De afuera Como un admirador Como cualquier persona Que se sienta A ver un partido De la selección Y ese partido Me tocó jugar Ya estábamos clasificados Y César Faría Me ha dado la oportunidad De jugar Mi partido titular En la selección Esa Copa América Pues lo viví Y lo viví muy grato Incluso tengo muchas fotos Muy joven De saltando Cuando el 3 a 3 Que René Vega La peina Y Grendi Pero eso hace el gol Y fue lo máximo Al final Este año Llegamos a Venezuela Hicimos una caravana De Maiketí Hasta Toda Caracas Hasta Chacao O así Y era Fue lo máximo En realidad Tengo muy bonitos recuerdos Y fotos Son cosas que Que van a perdurar Siempre en el tiempo Ahora Yo creo que Que ese partido Ante Paraguay Conectó a mucha gente A seguir a la Vinotinto Porque era la primera vez Que Venezuela A ver Pasaba invicto Una fase de grupos Y me imagino Que la emoción Porque tú saliste Si no me equivoco En el segundo tiempo Estuviste en el banco De suplentes En ese último minuto En ese 3-3 Me imagino Que la euforia Que la celebración En el Digamos En los vestuarios Fue increíble ¿No? Si Eso fue Es que recordarlo Es vivirlo nuevamente Eso fue Eso fue Algo Algo muy grato Para nosotros Incluso Cuando llegamos A Venezuela Cuando la gente Nos recibió Eso Fue Fue Enganchar A muchísima gente En la selección Que hoy en día Evidentemente Que disfrutan Incluso He visto una foto Donde 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 aparece Una foto Como del himno nacional Donde aparece Gabriel Urdaneta Alejandro Sichero Aparece El Zurdo Roja Los referentes Muchas veces Nos acordamos De eso Pero realmente La selección Es que viene Dando Muchos frutos Viene dando Muchos jugadores Hoy en día Obviamente Se habla De lo que De lo que se ve Nadie se acuerda De esas cosas Que a veces Es bueno recordarlo Porque Fueron Personas O jugadores Que Vieron momentos Duros Y difícil Que hoy en día En los momentos Dulces De la selección En los momentos En los momentos Más bonitos Que Que es por lo menos Qatar 2022 O ese gran reto Que han tenido Todos Pues al final Son Son triunfadores También Son personas Preferentes Como Por lo menos A mí me hablan A veces De Roberto Es una persona Que yo admiro Muchísimo El cual Tiene todos Sus méritos De De estar Donde está Porque Porque se ha mantenido A un nivel Muy alto El cual Ha hecho Que Que los que Venimos atrás Sigamos en eso Hoy en día Pues claro Que sanamente Nos Disputamos Un puesto Pero Más allá De eso Pues siempre Hay Hay Lo humano Porque al final Somos venezolanos Y al final El barco Tiene que ir A un mismo lugar Porque si va A otro sitio Yo voy a otro sitio Y él va a otro sitio Pues Hay una competencia Ahí que no Que no existe Hay una competencia Sana dentro Del campo Donde Él Él Y mi persona Me han Me han hecho Crecer mucho más Como humano Para poder estar A la lucha Igual que todas Las posiciones Todas las posiciones De la selección Al final Se ha logrado Se ha logrado Que en la selección No hay nadie Indispensable Pero es que Nadie es indispensable Porque se han sacado Resultados Con y sin jugadores Referentes Que hoy en día Pues se mantienen Altos Se mantienen A un nivel Muy muy bueno Pero Que cualquiera Hace Hace el trabajo De la mejor manera Sí Bueno Por acá nos llega Varios comentarios Por acá nos dice Noeda Ricardo Alex y Roberto Tienen que ser convocados A la selección Siempre Los mejores Laterales Que el fútbol Venezolano Ha dado Y es una pregunta Alex Que se repite Muchas veces Tu ausencia En la selección Es netamente Deportiva Razones El cuerpo técnico Pero tú sigues Altando Siempre Estando a disposición De la selección Sí totalmente Dicen que Ir a la selección Es un premio Y al final Es así Lo que tú vayas Haciendo en tu club Es el premio Que te trae La selección Lamentablemente Pues estoy en una liga Muy competitiva Pero que es La segunda división De España Que la segunda división De España Lo único que tiene Es que No se detiene En la fecha FIFA no se detiene Que si Que si Que si Hay momentos En que En que Hay selección Y que La segunda división De España Tuviese también Esa pausa De la selección Pues muchos Seguramente Estarían jugando En la segunda división De España Que es un nivel Muy alto Incluso Un nivel Muy alto Tan alto Que es Más alto Que Que Portugal Primera división Por poner un ejemplo Correcto Sí Que primera Suiza Que Que primera Muchas primeras Divisiones de Europa En segunda división El nivel Es muy Muy alto El tema Es que Bueno Ese es El Handicap Que hay Que Que muchas veces Se detiene Y Y la segunda división No se detiene Entonces Pierdes un espacio En un lado Y en otro Pero Pero bueno Al final son Esos sacrificios De los que hablábamos Pues Si en este momento No estoy siendo Convocado regularmente Pues ya quedará De parte mía Trabajar Y Y estar Siempre 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 Al margen Al final Es la Vinotinto No es No es Alexander González Ni es Otro jugador Al final Es la Vinotinto Es Es la Camiseta De una Nación De un País Entero El cual Como te digo Hay que apuntar Siempre De un mismo Lado Siempre Hay que estar Positivo Porque Independientemente De lo que Suceda Al final Cuando Clasifiquemos Al mundial Que es lo que Tanto Anhelamos La alegría Llegará A todas las Casas Y no Llegará A un Nombro Es decir Llegará A la Vinotinto A clasificado A un Mundial Y Llegará A todos Los Hogares Llegará A todos Los Rincones Y Llegará A la Gente Pudiente Y Llegará A la Gente No Tan Pudiente Llegará A la Gente Mucho Más Humilde Llegará A todos lados Y La Felicidad Será Repartida Igual Igualmente Entonces Por esa misma razón Yo a veces Estoy Un poco Al Sí Y además Que Yo soy Partidario De que De que La Selección Una al País Siempre Que juega La Selección Vemos Que Siempre Está La Expectativa De que Siempre Se Comenta Y Que Eso Es Bonito Eso Es Un Sentimiento Muy lindo De cuando La Selección Juega Siempre Siempre Una al País Y a Los Que Están Afuera También Siempre Hace Que Los Están Afuera Por X O Y Situación Siempre Estén Atentos A La Selección Y Puedan Sentirse A pesar De las Adversidades Más Venezolanos Exactamente Es Así Es Así Al Final Uno Extraña Su País De Fuera Muchísimo Más Del Que Está Adentro Evidentemente Y Cada vez Que No Te Convocan O Cuando Estás Que En Una Situación Que No Estás Participando Dentro Te Duele Pero Al Final Es Así El Apoyo Tiene Que Ser Incondicional Y Y Todos Como te Digo Apuntar Siempre A un Mismo Lugar Si Bueno Te Pregunto Te Acuerdas De Tu Primer Gol En La Selección Mi Primer Gol En Real 19 Noviembre 2014 Si Contra Bolivia En La Paz Creo Que Es El Único Que He He Celebrado Lo Recuerdo Muy Bien Creo Que Es Ese Si No Me Quívoco En La Paz Un Partido Que Perdimos 4 2 Que El Paso Me Lo Da Rómo Le De ¿Por qué Tuego? La Controllo Muy Bien Y El Control Me Da Me собственamente 50% Del Gol Porque Después Un Disparo Que No Fue Colocado Pero Fue muy bien dirigido al arco y ese partido pues ese era el 3-2 y ese partido terminamos perdiendo 4-2 pero era un partido muy difícil porque era en la paz en la altura donde es súper complicado jugar ahí es muy difícil, siempre es muy difícil siempre, siempre ha sido muy difícil aparte era un partido amistoso no era un partido oficial y era súper duro pero sí, recuerdo muy bien que marquése ahora, sabes que voy a tocar el tema de cuando te vas a España, a Huesca porque mucha gente ya lo está comentando háblanos de tu pasantía en Huesca yo creo que el mejor momento que estuviste en Huesca ese ascenso que obtienes que lamentablemente por una situación o X o Y situación no subes con el equipo a primera división pero me imagino que ese año del ascenso con el Huesca fue impresionante sí, eso fue muy bonito la verdad yo yo me quedé con un poquito ese sabor amargo de no poder sí, sabor ¿no? por decisiones no, por decisiones del fútbol decisiones de que no lo va a cambiar nada no lo va a cambiar ni Alexander González ni lo va a cambiar nadie ese año yo llegué en el 2016 y ese año el equipo estaba en descenso y pues ese año logramos mantener la categoría al año siguiente jugamos playoff y al año siguiente ascendimos y a mí se me terminó evidentemente el contrato ya me quedaban seis meses de contrato y pues estábamos ahí que ascendíamos y y pues ascendimos ese año y al final no no me renovaron el contrato el contrato porque el técnico que estaba no seguía que se fue al español que ese año fue técnico técnico de Rosales correcto Rubino hablé Rubi y hablé mucho con Roberto sobre él y y pues yo ese año pensé que tenía la posibilidad de jugar a primera división pero no se dio cosas del fútbol es así el fútbol a veces te da y te quita pero bueno aquí estamos seguimos seguimos positivos a esperar de un mejor de este año que bueno que sea el mejor año posible y poder ver si trascender a primera división que es lo que es lo que queremos si yo siempre que he tenido la opinión he sido partidario de que de que el fútbol ha sido un poco injusto contigo ¿no? de que que siempre siempre hay luchando en segunda división y que has hecho buenas temporadas y que lamentablemente no se te ha dado ese paso a la primera división pero eso es parte del fútbol ¿no? como dices tú te da y te quita pero 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 así es el fútbol hablando un poco de esa estadía en el Huesca hiciste por lo que veo y por lo que me comentaron una buena amistad con con el Cucho Hernández ¿no? Sí, sí la verdad que que ese ese año que ascendimos llegaba de Colombia con Camilo el Cucho Hernández que que era joven evidentemente que es muchísimo más joven que yo el cual el suramericano con que en este año habíamos cuatro suramericanos habían dos argentinos estaba el Cucho y estaba mi persona y ese año el Cucho le fue muy bien terminó uno siendo de los goleadores ¿no? Sí, sí, sí terminó siendo uno de los goleadores y referente para ascender porque al final era el que marcaba los goles y muchas veces los partidos no salían pero él estaba muy bien y hacía los goles y hicimos muy buena relación porque pues yo le mostré un poco el tema a la ciudad vivíamos cerca también tuve muy buena relación con él y hoy en día pues la conservamos hoy en día está en el Mallorca ese año se quedó en el Huesca ese año descendió y luego que descendieron ya ya pues se fue al Mallorca él al final es ficha del Watford de Inglaterra y pues lo tiene mucho más fácil al final yo me tuve que ir al Elche y duré pues un año de contrato que fue lo que lo que lo que me dieron y ya después me vine al Mirandés así es el fútbol el fútbol es así al final también han sido decisiones y acertadas o no pues son decisiones que toma cada uno que he tomado yo y que que al final bien o mal estamos aquí seguimos haciendo lo que nos gusta y tenemos que ser agradecidos ahora España ha sido una un país muy importante para ti no porque porque parte del grueso de tu carrera lo has disputado en España cuéntame cómo fue ese paso hablaste del Caracas a Suiza y cómo fue ese paso de Suiza a España cómo fue la experiencia ya prácticamente es tu segundo hogar luego de Caracas Venezuela pero ya desde hace mucho tiempo estás en en España no sí bueno yo yo creo que si me hubiese impuesto elegir de venir a España o ir a Suiza hubiese venido a España ¿por qué razón? porque al final España es mucho más competitivo estás prácticamente en el radar de toda Europa y el tema de pasaporte que creo que estoy leyendo por aquí sí justo te iba a comentar eso este pues consolidamos la pregunta con con lo que escriben sí al final el pasaporte te abre muchas puertas en Europa no significa que el pasaporte venezolano al final es o no es malo pero pero hay muchos pasaportes suramericanos que son muchísimos más pesados que que el de nosotros que 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 hay muchísimos jugadores brasileros argentinos uruguayos que que son los que firman equipos que que le dan plazas de extranjero que que si no más recuerdo son tres o dos que le dan la plaza de extranjero siempre a los delanteros y a los centrales y al final el pasaporte europeo pues te abre te abre mucho espacio y ya todo este tiempo que he estado aquí en España pues me da para para poder optar por el pasaporte europeo para el año que viene con el favor de Dios y así pues ver si realmente verlo y vivirlo si realmente era un limitante o no que sin embargo para mí no ha sido un limitante el pasaporte venezolano porque si es verdad que que capaz no jugaba un club muchísimo muy grande ni he hecho una cosa súper extraordinaria pero pero que bueno que ya llevo nueve ocho años en Europa y al final eso cuenta y cuenta muchísimo y además Alexander en este caso tú pudiste hablar un poco del pasaporte disputar Europa League en tu estadía en Suiza llegaste si no me equivoco octavos de final marcaste hasta un gol entonces eso eso ha sido parte de digamos de tu experiencia en el viejo continente con todo el pasaporte venezolano jugaste en Europa League jugaste en Suiza jugaste en España o estás jugando entonces también es una linda carrera que has tenido o que tienes sí, sí yo no me yo no me no me quejo ni ni puedo decir que que me ha ido mal o que no no he logrado nada la verdad lo he logrado he logrado mucho en realidad como tú dices he marcado en Europa League he jugado pre-champion he vivido muchos momentos gratos con la selección he vivido momentos muy buenos en España como el ascenso del Huesca he quedado campeón con el Caracas en la selección he jugado una cantidad de partidos internacionales o sea yo realmente entre una cosa u otra la verdad que que estoy muy contento no estoy conforme con lo que he hecho porque puedo lograr mucho más y seguramente que voy a lograr mucho más pero pero sí es verdad que que a mis 27 años he logrado muchísimas cosas y me siento muy agradecido afortunado por ello sí bueno seguimos leyendo Alex comentarios que nos llegan por acá Henry Madrid Alex un saludo desde Chile un venezolano nacido en Catia Lomas de Urdaneta donde nació el Lobo Guerra por ahí Alex nos contó un poco sobre sobre su su idolatría se podría decir hacia el Lobo Guerra pero acá Fabián Rosales también nos saluda Víctor Rodríguez Alexander pronto jueves con la selección crack te manda saludos también José González que necesitan la selección muy pronto de nuevo suerte bueno nos comentaba Noeda Piso Ricardo sobre la selección sobre el pasaporte también Oregon Piso Mason muy injusto lo del Huesca que no te renovaron bueno ya lo comentó son cosas del fútbol y son cosas que se deben afrontar con digamos con con la mayor cara o con la mejor cara posible a ver desde Mérida saludos también para que que vas a lograr pronto ese sueño de jugar en primera Alex hablando un poco volviendo al tema de la selección que se siente jugar a eliminatoria debe ser un sentimiento indescriptible no si eso es lo máximo eso es y bueno y clasificar de un mundial yo no me lo quiero ya ni imaginar pero jugar y vestir la camiseta de tu país es yo creo que la mayor emoción que puede tener un un deportista ya sea futbolista vibolista lo que sea porque es tu bandera la que la que la que la que estás representando es tu país son millones de personas que tienen ese sentimiento y y por ello es una emoción muy grata y muy grande al final este los partidos eliminatorios cada vez que tú vas a casa es decir juegas en Venezuela de local es una emoción distinta es un tema distinto se siente el calor el calor venezolano no si totalmente y al final uno como tiene mucho tiempo también en Europa ese calor es lo máximo encontrate con toda tu gente entiendes no hay que bajar al supermercado o vas a algún lugar y te vas a encontrar con un suizo por ejemplo respetando siempre siempre sí claro respetando sí sí pero siempre vas al mesonero y puedes charlar con el mesonero que es venezolano el otro y el otro y así y te sientes en casa es así es realmente así pero claro la eliminatoria también es muy larga porque son prácticamente dos o tres años hasta el mundial y son muchos partidos son partidos que son en La Paz en Quito Ecuador en Chile en Santiago en Caracas Venezuela o sea son Brasil o sea son son muy 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 largo la eliminatoria y al final tenemos muchísimos jugadores que evidentemente hay que respetar cada decisión pero que todos quisiéramos estar y todos quisiéramos jugar y es así pero bueno cada quien le tocará su oportunidad la aprovechará de la mejor manera y a partir de ahí pues pues ya te sientes satisfecho contigo mismo de que en cualquier momento puedes ser llamado nuevamente y lo vas a dar todo eso eso es lo que sucede en la sección cada vez que cuando no vas pues quieres estar y cuando estás no te quieres ir entonces es algo inexplicable jugarle la eliminatoria y jugar siempre con la camiseta de la selección así sea un partido amistoso sí bueno por acá nos siguen comentando que que tú el tema de de la selección y tú que qué ha pasado bueno ya Alex recalcó que él sigue trabajando ¿no? para para volver a la selección muy pronto y poder estar en los próximos partidos ¿no? sí así es uno estoy muy tranquilo estoy teniendo muchos minutos estoy jugando bastante nuevamente en España mañana tengo un partido contra el Zaragoza 30.000 en el estadio seguramente donde son los escenarios más bonitos del fútbol y a partir de ahí pues tranquilidad y paciencia que como te digo la eliminatoria y la selección a veces en base a la eliminatoria son muy largas son muchos partidos y son muchos viajes entonces hay que estar tranquilo hay que estar preparado para que no te agarres sorpresa el día que que pues tengas que ir el día que no tengas que ir pues apoyar de una forma distinta positivamente que las cosas van a salir bien como salieron estas dos últimas eliminatorias y pues la selección sigue creciendo los jugadores siguen creciendo como venezolanos vamos a seguir creciendo todos entonces eso es lo que se quiere tanto para un grupo como para la selección como para todos si bueno por acá nos dicen vamos Alex mañana ganamos así que ahí siguiendo a Alex por acá Mick Valera ídolo del Caracas por acá te mandan saludos también hace una pregunta acá rapidito Alex la eliminatoria sudamericana es la más difícil para ti totalmente es así es muy difícil y lo he hablado con mucho porque al final aquí en Europa pues los viajes son cortos en Sudamérica no la mayoría de los jugadores de Sudamérica juegan en Europa son 8 horas de vuelo más 6 horas de retraso de cambio de horario de todo luego tienen 4 partidos recuperarte para competir a máximo nivel luego si juegas en Chile y después te toca jugar en Venezuela luego es un viaje después del partido para Venezuela luego descansar y luego para volver a entrenar para dentro de 2 días volví a jugar luego vuelves a jugar terminas de jugar y desde donde terminaste volví a Europa y después de ahí seguí así sucesivamente por 20 días porque al final la eliminatoria de septiembre octubre y noviembre o sea es que es muy complicado es muy difícil obviamente tú tú vas al estadio y tú vas a ver a ver a tu equipo ganar es normal que tú bajas que los jugadores rindan pero que a veces esas cosas claro nadie quiere perder nadie esa cosa están detrás y si es verdad que el campo es para los dos que también los viajes son para muchas veces para los dos pero por lo menos en aquel momento yo escuché una entrevista que hizo César Faría donde decía que llegó un momento que él convocó unos jugadores para la paz y otros se quedaron entrenando en Venezuela entonces fue como una estrategia de que unos se desgastaran en la paz y los de Venezuela estudian fresco ¿sabes? eso son cosas que muchas veces él explicaba y él decía que obviamente eso no lo entienden todos sino que esos son procesos que entiende el seleccionador y que entienden los jugadores evidentemente ahora Alex ya seguimos preguntando aquí rapidito porque ya se nos agota el tiempo nada más nos da una hora para conversar pero bueno ya vamos haciendo preguntas rápidas imagino que le tienes un cariño muy profundo a César Faría porque es quien te hace debutar en la selección y con que tienes digamos un cierto protagonismo en la selección sí bueno yo la verdad le tengo muchísimo aprecio a Noel Chico de San Vicente que fue quien me hizo debutar en el profesional el cual tengo contacto con él de agradecimiento de persona porque al final son personas son seres humanos y son seres humanos increíbles y a César Faría evidentemente también me hizo debutar en la selección y no por esas dos razones que me hicieron debutar es que yo tengo afinidad o tengo estima y cariño por los entrenadores sino por lo que como ser humano me han hecho me han hecho crecer en determinados momentos como me han explicado las cosas como me han regañado de una u otra forma para mi aprendizaje para mi progreso y por esa misma razón le tengo muchísima estima a esos entrenadores como otros que tuve en Suiza como otros que tuve en España más que nada le tengo estima a las personas que siempre te ayudan a crecer como ser humano y eso es una verdadera las personas que siempre van a querer bien para ti por esa misma razón le tengo mucho afecto y mucho cariño no tan solamente ellos dos sino muchas personas que he podido tener conversaciones o he podido cruzar palabras si de todo fanático del Caracas por acá la leemos Oregon Piso Mason en el futuro te gustaría volver a jugar con el más grande de Venezuela el Caracas por ahí por ahí está ese sueño sabemos la situación pero siempre está ese sueño de volver a jugar en un futuro ¿no? segurísimo yo creo que bueno si de aquí a allá veremos qué pasa porque al final el futuro es incierto pero a mí me encantaría también el Caracas Fútbol Club en el prácticamente en mi segunda casa Sí, bueno por acá bueno nos siguen llegando comentarios ¿qué te parece la afición del Mirandés donde estás hoy día? Espectacular la verdad que que desde que llegué a Europa es lo más parecido al Caracas Fútbol Club la verdad que la gente está muy contenta la afición está muy muy metida nos está apoyando muchísimo y en casa estamos haciendo partidas excepcionales excepto uno que otro detalle pues que que al final la segunda división es así entre uno y otro detalle ganas y pierdes un partido pero la afición de aquí se ha portado muy bien tanto con el equipo que he visto yo que es lo más importante porque al final los jugadores pasamos como conmigo pues en la ciudad y en todos lados pues me encuentro con personas que hablan muy bien del equipo en general y de y me hablan un poco también de toda la institución como tal que obviamente hay muchas cosas que sé otras que no pero la afición es lo más parecido al Caracas Fútbol Club honestamente y eso que he jugado en varios equipos y no digo que que haya sido mal siempre me he encontrado con con personas fabulosas y excepcionales pero a nivel de de afición como tal que cante y que todo eso pues en final la verdad que que tiene bastante mérito bueno seguimos acá hablando a ver por acá dice que que vente para estudiantes haciendo un comentario de que de que vaya a jugar en estudiantes Mérida un espectáculo ver a la familia de Alex en el olímpico viendo jugar en especial a su abuela dice Mick Valera si bueno mi abuela como te digo mi abuela la mayoría de los partidos en Venezuela tanto de tanto que sean en el olímpico que hace 10 años que no jugamos en el olímpico hace 9 que fue ahora que volvieron a jugar pues en Mérida o en Puerto Ordaz ella ha tenido la oportunidad de de viajar y pues un apoyo bastante bastante incondicional que tengo tanto con ella como con toda mi familia que vive vive muy de cerca mi carrera y sufre bastante de cerca también todo lo que lo que sucede y pasa con 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 mi entorno tanto familiar como deportivo como sentimental que a veces es lo más importante y súper agradecido por ello evidentemente si Alex sigues en contacto con con algunos de los jugadores que están en la selección Caso Rondón Rincón Roberto sigues en contacto con alguno de ellos sí sí claro somos muchos sí es verdad que somos muchos pero como todo en trabajo siempre tienes más afinidad con uno que con otro pero sí claro que tengo contacto con con Salomón con con Rosales con con Otero con Aristilleta con Vizcarrondo con mucho con mucho con Argeluraneta creo que con Berso no siempre pero sí que tenemos muy muy buena relación sí bueno por acá nos siguen llegando comentarios que que siempre bueno sabes que 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 nos siempre nos están comentando de la de la situación de Joseph Martínez y y cuerpo técnico lo que pasó en la selección pero bueno ya 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 Joseph dio su opinión sobre la carta pero bueno ya esas son cosas que pasan Alexander también compartió mucho con con Joseph en su momento en el Caracas en en Suiza pero bueno son cosas que que pasan y que y que se deben afrontar de la mejor manera ¿no? Sí claro ya creo que no somos no somos pequeños no estamos nuevos en la selección cada uno va creciendo y va tomando sus propias decisiones va va teniendo sus propios criterios y su 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 única forma de pensar o su o de la o de qué manera hacer las cosas ya eso para mí creo que que yo tengo mis mis ocupaciones que que tengo que cuidar de mi familia tengo que cuidar de mi trabajo y de intentar volver a la selección a partir de ahí pues pues ese ese mi enfoque ya ya luego cada quien como te digo hace va haciendo y va yendo a los lugares que que quiere ir entonces yo de ahí pues un poco reservado con con mi con mi forma de ser como te digo ahorita mi prioridad en estos momentos es recuperar el nivel máximo posible para poder el año que viene pues tener un una mejor estabilidad familiar y sentimental y y luego luego volver a la selección que 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 evidentemente venimos hablando de todo el rato de la selección y es así es lo más lo más privilegiado que puede tener un futbolista Alexandre ya para para ir despidiendo sabemos que que en España ya ya es muy tarde y bueno ya mañana tienes partido te voy a dar varios nombres y tú me vas a decir qué significan esos nombres para ti empezamos José Antonio González Castillo y María Jesús Sibulo Pavón qué significan ese par de nombres para ti es prácticamente el motor de mi vida porque porque al final son mis padres son los que me han dado absolutamente todo son los que los que pues lo que me han ayudado a ser quien soy tanto sentimental como como de valores o sea al final también soy un privilegiado de poder tener a mis padres juntos a poder tener a mis padres en una en una misma dirección de crianza y a partir de ahí pues evidentemente que son una base fundamental dentro de mi de la estructura de Aleixián González ahora me disculpa si lo pronuncio mal María Colucci sí mi esposa mi esposa la cual me ha dado dos hijos espectaculares donde me ha dado mucha estabilidad también familiar de la cual yo he planificado en mi mundo en mi mente y que y que a partir de ahí pues siempre es un un motor fundamental porque pasamos muchísimo tiempo juntos y el cual pues la estabilidad emocional y la estabilidad eh sentimental y futbolística y todo me la en parte son 50 y 50 porque claro si si una de las partes no está no está de la mejor manera el trabajo no fluye tanto familiar como 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 estructura como estructura laboral ahora esto para de nombres Luciano Alessandro y Angelina Alessandra mis hijos o sea lo máximo yo creo que es algo inexplicable son la bendición más grande que puede tener un ser humano hoy en día con tantas cosas que suceden y tantas cosas que hay dentro del mundo y dentro de la vida con tantos tantos niños que posiblemente tienen ciertos problemas de salud pues también son una parte en estos momentos de mi vida muy importante son prácticamente remover todos esos sentimientos para para impulsar a dar una una mayor estabilidad una mayor exigencia tanto tanto sentimental como como laboral y y mentalmente hay que estar siempre fuerte y preparado para para eso porque ellos te dan una bendición una felicidad que no que no se obtiene con 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 dinero ahora la última la última ya para para despedirnos qué significa Venezuela para ti Venezuela es todo yo soy muy muy nacionalista a mí me molesta todo lo que tenga que ver con Venezuela negativo todo y evidentemente no me cierro la no me cierro la ventana de los ojos en decir que pero Venezuela para mí es todo y yo obviamente como la canción a mí me encantaría morir en Venezuela a mí me encantaría volver a mi país a mí me encantaría muchísimas cosas porque Venezuela lo es todo para mí yo espero lo único que yo deseo y espero que que Dios me dé la bendición de poder que mis hijos conozcan la Venezuela en la que yo crecí en la que yo viví o por lo menos que conozcan Venezuela y que le tengan el mismo cariño y afecto que yo le tengo porque Venezuela está en todos lados de mi en mi sangre en todo en realidad en la que yo